Si bien las cintas se aplican a veces en líneas rectas, muchos usos son curvos, circulares o irregulares. La cinta protectora debe ser flexible para usarse eficazmente, pero las baratas no siempre se adaptan para producir una línea de pintado de calidad. Si mira de cerca, verá grietas por el borde de la cinta, de modo que se requerirá tiempo para retirarla y material y trabajo adicional para reaplicarla. La cinta Scorch 233 Plus de alto rendimiento tiene un refuerzo altamente dócil que resiste el quiebre por los bordes. Ello permite crear líneas de pintado bien parejas y uniformes en superficies rectas y curvas. Al cambiarse a la cinta 233 Plus, tras usar una barata, obtendrá de inmediato mejores resultados.